la familia que tal estáis espero que muy bien yo súper contenta de estar este ratillo con vosotros a ver hoy receta súper fácil de pues de las de toda la vida de las que con muy poquitos ingredientes cunden un montón ya te sale para comer unos cuantos y encima pues llenan así que lo tiene todo es pisto pisto manchego que os cuento del pisto pues a ver el pisto consiste en pues una serie de verduras un poco sin que lleguen a freírse vale que queden blanditas mezclado con tomate entonces todo eso se hace junto y luego pues le puedes añadir huevo o poner huevo aparte o comértelo sin huevo simplemente es eso es como una fritura de verduras con salsa de tomate misterios del pisto bueno a ver el pisto cada vez que dices te preguntan qué tienes para comer y que es pisto todo el mundo dice que bueno el pisto es un plato que suele gustar muchísimo y que bueno que pues es súper conocido súper conocido súper conocido pero esto el pisto a veces trae debates porque porque hay gente que le echa benjena y gente que no hay gente que le añade el huevo y gente que no entonces bueno yo os voy a enseñar cómo lo hemos hecho siempre en mi casa que es bueno básicamente cómo se hace pues en mi pueblo y nada pues que espero que os guste como yo no sé cortar yo os lo he dicho alguna vez que no sé cortar pero aprenderé y tarda tanto bueno pues ya lo tengo cortado el pisto se hace en nada lo único se tarda más en cortar que en otra cosa entonces a ver que os quiero contar muchas cosas nosotros lo vamos a hacer en microondas pero generalmente se hace en sartén en una sartén onda porque porque como hay que añadirle tomate y demás si lo haces en una sartén muy finita o que no que no tenga mucha profundidad pues se te acaba desbordando salta el tomate bueno total que se monta ahí un cisco en la cocina que te pone en la cocina echa una perdición de hecho el problema que da el pisto es las pintas de cocina que te deja lo mucho que mancha así que lo hacemos en el microondas y nos evitamos limpiar y queda estupendísimo vamos por partes porque os quiero contar tantas cosas que al final me lío me lío me lío y no arrancamos arranca Sandra mirad nada lleva pimientos calabacín y cebolla nada más nada más nada más es que no lleva nada más ya me dirás tú es que estos son dos duros que con la que nos está cayendo más vale comer muy bien con poquito porque lo vamos a conseguir de verdad mirad esto es un calabacín sí que es verdad lo voy a apoyar era grande era como una cosa así como de un palmo y medio vale o sea pedazo de calabacín cómo lo hacemos en mi casa a ver lo puedes trocear como tú quieras vale pero en casa lo hacemos con trocitos más bien pequeños vale por qué porque aparte que se hace más deprisa se cocina más deprisa pues luego a la hora de comer pues hombre siempre queda lo comes más a gusto con trocitos chiquitines vale entonces añadimos el calabacín al reciclón vamos a hacer al microondas pues en un recipiente apto para microondas a ser posible que sea hondo pues un bol o lo que tengáis vale entonces nada añadimos el calabacín trocea mira 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 por aquí ya lo estoy tirando es que ya estábamos tardando ya estábamos tardando pues nada un calabacín luego tengo un pimiento rojo que la verdad era un chiquitín muy pequeñajo puedes echar lo que queráis pimiento rojo verde yo como tenía uno de cada pues digo pues venga vamos a dar un poco de color a la vida que para verlo gris tiempo tendremos nada hay que echarle color al tema un pimiento verde también muy chiquitito y nada pues nada lavado sin las pepitas y troceado nada ya está vale es que así queda más molón no así con un colorcillo y eso y luego esto es medio cebolla o una era grande pues nada o una pequeñaja igual pues cortadita pequeña pues ala para adentro y ya está pues ya lo tenemos ahora aceite de oliva virgen vale pues a ver una dos tres cuatro casi cinco cucharadas soperas seguramente le tendré que añadir luego más cuando añada más os aviso y os lo digo y nada pues sal pues esto como lo queráis vale yo un poquito ahora para que se le echa al principio para que las verduras se vayan ablandando vayan lo que lo que dicen que van sudando van soldando el agüita pues así se reblandecen antes de momento aquí nos paramos vamos a revolver un poquito le damos vueltas esperamos ya os aviso que si tengo que añadir más aceite o lo que sea yo os lo digo vale que no por eso no os preocupéis lo bueno es añadir o sea que quede así que no quede muy encharcado de aceite e ir añadiendo más porque este queda muy encharcado aceite pues luego no sabe mucho aceite y tampoco es eso y ahora al tanto el grado de dificultad o sea imaginaos aquí ahora junto la cosa mira mira que éste se había agarrado ahí grado de dificultad lo tapamos con un plato con el plástico este apto para microondas lo agujeréis un par de veces lo que queráis y es que con el plástico siempre me acabo peleando entonces pum le voy a poner pues esta tapita este tipo de plato que tengo y ya está y ahora con esto me voy al microondas sin grill y sin nada mira mira cómo baila ruido hago bueno sin grill y sin nada pues a tope de potencia mi microondas tiene 800 vatios de potencia y de momento 10 minutos a los 10 minutos lo sacaré le daré un par de blanditas o sea cocinadas pero blanditas segunda cosa si lo queréis hacer en la sartén vale es mejor que lo vayáis bueno friendo que no llega a freírse que quede blandito pero en vez de todo junto que lo vayáis haciendo por separado mira me he manchado aceite y brillo brillo total entonces es mejor que vayáis friando los pimientos y luego le vayáis añadiendo la cebolla y el calabacín vale entonces pues nada la sartén con un chorrito de aceite lo tapáis y le vais dando vueltas para que no se llegue a freír que quede blandito vale porque el secreto del pisto es que la verdura quede blandita sin llegar a dorarse sin llegar a freírse vale entonces si lo queréis hacer en sartén pues ya sabéis como os he dicho y si no pues ahora en el microondas lo metéis os olvidáis os dedicáis a hacer otras cosas y ya está vale en sartén más o menos todo el pisto no llega a una hora y en microondas pues a lo mejor con media ya lo hemos ventilado vale así que nada me voy al microondas y ahora cuando lo saque para dar la primera vuelta os veo y os digo exacto salto el tiempo que lo tenemos vale esperadme pues mira familia 10 minutos en el microondas lo destapo y vamos viendo para que veáis hay que dar la vuelta y todo eso vale mirad el olor es impresionante o sea no sé cómo describiros pues el olor del pimiento con el calabacín que te transporta a madre mía esto se come muchísimo en mi pueblo y cuando vamos en verano es mi pueblo es en los típicos pues que en verano se llenan y de gente y luego pues en invierno viven pues nada muy poquitas personas entonces pues imaginaros agosto con un solazo en la calle que te mueres un cielo azul guau que es que te tirarías mirándolo horas y horas y horas y con este olorcillo pisto por las calles que claro no hay nadie porque con ese calorazo pues 43 grados pues imaginaos pues es es una pasada es una pasada luego menos mal que las casas está fresco porque como son casas antiguas muchas de ellas de piedra y eso se está fenomenal pero es que el olor te transporta a pues eso va a estar todos juntos a momentos de de más tranquilidad no sé esta es una pasada esto abraza voy a intentar no dejarme las manos ojo que aquí mira no sé si habéis visto y todo el vapor bueno esto es esto es una pasada mirad a ver madre mía es que estoy mirando a ver cómo os explico mirad si lo voy presionando pues ya el pimiento a ver si pilló alguna no quieren está ya más blandito todavía no está hecho pero bueno para que lo vayáis viendo y el calabacín pues bueno todavía sigue un poquito duro un poquito firme pero ya va accediendo a la cuchara y la cebolla mira a ver por aquí se ve mejor ya se está quedando más transparente vale entonces yo creo que de momento no le voy a añadir porque mira te ha soltado bastante agua no sé si lo veis aquí pero bueno todavía tiene un poquito de aceite entonces de momento no le voy a añadir más aceite lo voy a dejar así y volvemos a tapar 10 minutos más al microondas así que ya estamos acostumbrados no pasa nada te das un poco de agua fría ya está pues venga problemas los gustos que me voy a por agua fría está por chula que nada 10 minutos al microondas nos vemos ya lo hemos tenido otro ratillo más vamos a ver cómo queda venga a ver con cuidado que quema o toma fogonazo mira mira a ver cómo os lo enseño yo para que a ver si me sé explicar bien mira el pimiento verde es que se escurre está tan blandito nada fijaos se espachurra blandito la cebolla pues eso transparente el pimiento rojo pues igual blandito blandito nada tierno que se espachurra vale y el calabacín pues igual nada es que se espachurra de lo blandito que está bueno pues este es el punto no como hay que dejarlo entonces a ver sé que estoy insistiendo mucho de sartén microondas pero bueno os lo digo porque si algún día os apetece hacerlo de una manera o de otra pues que sepáis que los pasos son los mismos los mismos los mismos lo que pasa que la diferencia es esa que en sartén pues tarda como una hora a hora y algo el pisto y aparte pues bueno hay que tener cuidado porque mancha mucho y en el microondas pues en media horita lo tienes apañado pero bueno los pasos son los mismos entonces mirad a ver si por un casual bueno ahora a ver rebobino ahora hay que añadir tomate natural vale y lo seguimos cocinando y luego pues un huevo que es opcional o no eso ahora os voy diciendo los pasos pero lo ideal es que tanto si lo hacéis en sartén como en el microondas veis esta agüita que ha soltado con el aceite todo esto lo ideal lo ideal es que lo escurramos lo vamos escurriendo con un colador para que para que quede lo más sequito posible si por un casual se nos olvida y echamos el tomate seguimos haciendo todo y vemos claro que al final nos va a quedar un poquito aguado a todo el tiempo que hayamos que os diga ahora pues le tendréis que echar un poquito más para que se evapore todo ese agua vale entonces qué quiero decir con esto que si por un casual se os olvida quitar este agüita pues no pasa nada no pasa nada no cunda el pánico la receta sigue saliendo va a salir igual de bueno todo igual lo único que lo que tendréis que tener más tiempo a fuego suave en la sartén o a tope de potencia en el microondas para que ese agua se evapore vale es lo único que tienes que tener en cuenta pero bueno como de momento nos estamos acordando no me ha fallado la memoria vamos a colarlo entonces a ver luego hacer un poco así a lo bruto no me quemo sí sí me quemo no sé si lo podéis ver bien así nada mirad aquí tengo un otro recipiente con un colador vamos colándolo mirad voy hacia el revés y así me has explicado mejor venga quito la cuchara si lo vais haciendo en la sartén igual vale lo ideal lo ideal es que lo vayáis a medida que vais haciendo el pimiento del calabacín todo pues lo vayáis sacando y lo vayáis colando para que escurra súper bien que este es un truquillo del pisto para si no queda aguado es que a ver si queda así como caldoso pues hombre a ver bueno está pero no es lo mismo a ver así vamos a dejarlo todo bien pues ahora esto lo echamos a un ladito y ahora pues nada vamos a dejar que se cuele un poquito ahí toma ya me he pegado nada que escurra muy bien es que cuanto más escurra mejor no no es para churrar vale porque está tan blandita la verdura que vais a hacer como una pasta vale aunque apetece hacerlo pero no no está churréis y nada bueno la verdad es que el pisto pues es de toda la vida es una pasada antes antes cuando cómo explicarlo cuando mis abuelos pues eran más jóvenes y tal no bueno pues en las casas el pisto se ponía se hacía en una pues en una cacerola o en una sartén se ponía en mitad de la mesa y cada uno iba cogiendo con su cuchara y un trozo de pan o sea que son este tipo de comidas que se ponían en mitad de la mesa y cada uno iba cogiendo entonces había que espabilar porque el que no corriera pues se quedaba así pero sí que es verdad que no sé esos momentos alrededor de la mesa que hoy en día pues es difícil tenerlos pues bueno era de otra manera todo a ver ya lo tenemos escurrido no pues algo volvemos volvemos a nuestro cacharrito esto fuera bueno pues fuera por fuera no pues fuera vale y otra vez nos venimos aquí si lo podéis tener pues dos o tres minutillos escurriendo mejor vale a ver qué hacemos ahora voy a limpiar que mira que manos madre mía vamos a limpiar el mango nos pasa que a veces se enguarrienas las cosas yo no sé cómo lo he hecho la verdad a ver bueno aquí tengo tomate natural puede ser de bote con tomates naturales vale estos son tomates naturales que les he quitado la piel y luego lo trituré pero si es de bote tomate natural natural frito no es natural pues da igual es lo mismo de acuerdo entonces añadimos adentro aquí habrá pues como unos 200 gramos más o menos para que os hagáis una idea unos 200 gramos entonces le voy a añadir un pelín más de sal nada un pelín yo ya sabéis que soy poquito de sal que no y un pelín de aceite nada una cucharadita para que no quede tan 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 seco y ya está nada decido que no que tampoco hay mucha historia mezclamos madre mía que reto gastar esto y otra vez nos vamos al microondas tapamos porque si no el tomate va a empezar a saltar y se va a liar una que no veas tú en la sartén sería igual añadimos el tomate un poquito de sal un pelín de aceite y tapamos otra vez igual ¿cuánto tiempo? 10 minutos hasta ahora ya estoy aquí he vuelto a ver madre mía como está esto de caliente bueno lo acabamos de sacar no sé si lo veis que por aquí está el tomate como más espeso ¿vale? pues eso es que ya lo tenemos listo entonces vamos a mezclar bien madre mía como huele esto de bien a ver si es que os quiero contar tantas cosas que al final me aturullo el pisto no lleva vamos no se suele echar ajo hay gente que sí ¿vale? entonces si por un casual queréis echar ajo porque os gusta hay que echarlo muy picadito y lo tendríais que haber echado cuando añadimos el tomate ¿para qué? para que el ajo no quede frito sino que quede en trocitos pues como el resto de la verdura ¿vale? entonces hay que picarlo mucho 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 y se añade junto con el tomate ¿de acuerdo? entonces así también evitéis el riesgo de que se os queme pero bueno nosotros no solemos poner ajo pero bueno esto ya en función del gusto de cada uno entonces a ver ahora esto es ¿os acordáis unos libros que era elige tu historia que ibais leyendo ibas eligiendo el camino que querías seguir? pues esto igual el pisto ya lo tenemos hecho ¿vale? queda así espesito no queda espeso 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 si os gusta el tomate más hecho pues lo dejáis un poquito más de tiempo en el microondas o en la sartén ¿vale? esto ya es en función de los gustos de cada uno las cosas tampoco tienen que ser rígidas rígidas ¿vale? entonces este pisto ya está hecho esto ya lo tenemos ¿vale? y ahora viene el debate hay gente que se lo come así yo me lo suelo comer así pero bueno o con huevo otros hacen un huevo frito y lo ponen por encima o al ladito del huevo frito y otros lo que hacen que a veces también lo hacemos así en casa que a los críos les encanta es añadir el huevo y cuajar el huevo dentro del pisto integrándolo todo ¿vale? entonces ya cada uno elige cuando vas a... generalmente generalmente ¿eh? hablo así a grandes rasgos generalmente cuando vas a un restaurante a comer el huevo frito te suelen poner un huevo frito al ladito del pisto o encima del pisto ¿vale? si lo pides sin nada te lo ponen sin nada ¿de acuerdo? pero bueno sí que es verdad que en muchas casas se integra el huevo dentro entonces para esta cantidad de pisto bueno pues yo le echo un huevo tampoco le suelo echar demasiado ¿vale? entonces nada mira vamos remenando lo mezclamos bien y fijaros con el calor que tiene ya se va cuajando el huevo ¿vale? también pues podéis probar a ver de sal que tal va pero bueno de momento voy a ver así mirad bueno la historia es que claro el truco es que hay que mezclar mucho 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 para que luego el huevo no se note nada ¿vale? entonces lo que hace es que junta todos los sabores y lo deja como más espesito no sé está muy bueno con huevo así está muy bueno yo lo que voy a hacer ahora porque hay que el huevo no se puede dejar así crudo hay que cuajar un poquito voy a volver a cerrar y lo voy a tener en el microondas pues un minuto ¿vale? si lo hicierais en la sartén pues nada lo mismo mezcláis bien 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 tapáis y con cuidado ya de que no se os queme lo vais dejando un minutito vais dando vueltas ¿vale? porque ahora ya simplemente queda pues que el huevo se termine de hacer y ya está porque el huevo no tiene que quedar crudo ¿vale? entonces pues nada familia tapo clink 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 como ha cambiado el color ¿eh? como bola bueno pues tapo y venga un minutillo más y a comer pues ya lo tenemos a ver a ver a ver wow madre mía a ver la cucharilla pues mira esto ya está esto ya está ha quedado todo el huevo hecho y pues nada todo integrado y si mirad lo veis que no queda agüilla ni nada no suelta no suelta agüilla sin por un casual lo que os he comentado antes si os hubiera olvidado colarlo y veréis que esto queda como un poquito aguado pues nada lo tenéis más ratito en la sartén o en el micro y ya lo tenéis ¿vale? más ratito pues como unos 5 o 10 minutillos más ¿vale? entonces esto ya lo tenemos familia hay casas yo os voy contando tradiciones de cada de cada hogar se puede comer así y hay casas que aparte ahora hacen patatas fritas ¿vale? patatas fritas en la sartén con un poquito de aceite y entonces te ponen el pisto y al ladito o en un plato en medio de la mesa patatas fritas para ir cogiendo patatas pan y entonces pues te lo vas comiendo pues con pan y con las patatas así que bueno pues en plan plato único que al fin y al cabo el pisto es lo que ha sido toda la vida un plato único porque llenaba y bueno pues entre el pan que te comías y el huevo quien tenía huevo claro porque no todo el mundo tenía huevo y demás pues fíjate esto te llenaba el estómago y ala pues hasta el día siguiente así que nada que me alegro que conozcáis pues algo pues típico de aquí y que lo disfrutéis muchísimo que ojalá ojalá llegue el día que nos podamos sentar todos con un buen trozo de pan un día vamos a hacer pan pues bueno un trozo de esos de pan de esa amiga gorda oh que rico y a ver si un día llega y podemos disfrutarlo todos juntos hasta entonces pues nada que muchísimas gracias por todo por tanto 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 me voy a emocionar cariño que estoy recibiendo desde tanta gente y tantas partes del mundo que bueno es una lección de la cantidad de gente maravillosa que nos rodea la verdad y que familia un abrazo enorme 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 un beso adiós que eh yo aquí yo la tempo eficiéndo o nada Bueno a ¿o